Enamorame, acorralame, enamorame, toqueteame, enamorame, mortifíquame, enamorame, apresioname Oye, pero ¿qué haces? No, ¿qué haces tú? ¿Con qué autoridad me quitas la música? ¿Qué autoridad ni qué ocho cuartos? Ya llevamos siete años en la iglesia y pareciera que no hemos aprendido nada ¿Que no he aprendido? Anda ya, si sé más que tú No, si ya lo noto, y todo el barrio también, tenemos la música a tope Eres muy aburrido, escucha música de abuelitos, tienes que estar en la onda Onda, un dazo es el que te vas a dar contra el suelo si sigues bailando así, te mueves más que ella Guau, qué bien lo haces, deberíamos de formar un grupo de danza Pero sin ni bailar, ¿sabes? Ah, pues en el colegio me llevé al primer lugar ¿Qué qué? ¿Qué de qué? ¿Que te ganaste el qué? Bueno, está evangelizando a los chicos del coli y de repente, ¡zas! Evangelizando, así le llamas Es lo que digo, eres muy aburrido ¿Aburrido yo? Para nada, sin el colegio me llaman el pitufo bromista Si serás, que te lo dicen en cachondeo, bobo A lo que voy es que si lo saben tus pastores, te van a poner en disciplina Me parece que no va a ser posible ¿Y como por qué o qué? Porque estoy avivando el espíritu de la danza Qué cabezota, pero aún así te quiero Bueno, ya sé que no has visto cómo dejamos a Mildred ¿Cómo que dejamos a Mildred? ¿De qué estás hablando? Estábamos en el coli y de repente se empezó a manifestar, así que cogí el libro a la maestra y ¡zas! Que eso la aventé a la cara ¿Cómo? ¿Qué hiciste? ¿Qué? No, a mí me va a dar algo Para que veas que yo se aplico a los principios y sé más que tú Ah, pero eso no es nada, cuando se iba a levantar, cogí ¡Basta! ¡Ya párale! Que me vas a matar Eso que hiciste no está nada bien Oh, ahora resulta que tú sí sabes qué hacer Pues tal vez no al 100%, pero seguro eso no era nada bueno ¿Y qué hizo tu maestra? Esa es la mejor parte Se puso pálida, los ojos se le iban hacia atrás Como que empezó a sacar espuma y empezó a hablar raro Así que antes que se empezara a manifestar, cogí la regla y catapumba al suelo No, 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 no ¿Cómo no la mataste? Ahí ya le está dando un soponcio de la golpiza que le diste a tu compañera Ah, pues no sé, yo cogí mis libros y acá estoy La que acabas de armar por no leer bien lo que dice la Biblia ¿Leer? Yo nunca leo la Biblia, yo hago lo que escucho Claro, ya entiendo Si no lees, ¿cómo vas a saber qué es lo que estás haciendo? Está mal Cualquiera te puede decir cualquier cosa y te lo vas a creer Mejor mira mis notas de fin de curso ¿Qué notas? Esto es una chuleta Ya lo ves, estoy aplicando principios de la Biblia José ya dice que tenemos que ser astutos como la serpiente Y toma colegio No, 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 lo has hecho todo al revés Y todo por conformarnos con que nos lean la Biblia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.